La Secretaría de Educación Pública tuvo que interrumpir sus clases presenciales en todos los niveles y mantener a los alumnos y alumnas trabajando con el programa Aprende en Casa desde sus respectivos hogares debido a la pandemia del COVID-19. Ahora, el inicio del siguiente ciclo escolar está programado a partir del mes de septiembre en el caso de estudiantes de bachillerato. En el caso de quienes cursan esta etapa académica, son aspirantes a recibir la beca Benito Juárez de Educación Media Superior. Las becas para el bienestar Benito Juárez, también conocidas como Becas AMLO, son una iniciativa que fue impulsada por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para brindar apoyos económicos a hombres y mujeres que cursan el bachillerato a nivel escolar. El monto es de 1.600 pesos que se entregan de manera bimestral durante el ciclo escolar para quienes la soliciten. Desde principios del mes de junio, la beca Benito Juárez comenzó las convocatorias para iniciar con el registro de estudiantes que aspiran a recibir este apoyo económico. Por medio de su cuenta oficial de Twitter, la organización encargada de brindar estas becas dio a conocer las fechas de inicio de registro de acuerdo a la entidad federativa donde te encuentres. Para poder comenzar con tu registro desde un dispositivo móvil, tendrás que ingresar al sitio oficial de Bienestar Azteca. El primer paso será ingresar tu CURB al sistema. Posteriormente, tendrás que llenar la información que te solicitan con el resto de tus datos personales y crear una contraseña para tu cuenta. Luego deberás darte un número de teléfono celular personal, donde recibirás un código de confirmación con el que podrás concluir tu registro. Una vez que hayas creado tu cuenta, podrás acceder en el momento que quieras para saber si tienes una beca pendiente por cobrar. Una vez que la recibas, deberás poner nuevamente tu contraseña y el dinero será depositado a tu cuenta de Bienestar. Finalmente, podrás retirar el efectivo en alguna sucursal Banco Azteca. Teleurban, tu comunicación, tu canal.